A cuatro manos. ¿Vamos, a cuatro manos acá la voy? Sí, sí. El señor director está preparando. Mirá la mesa más larga del mundo. Tremenda calidad. Porque esto es una excepción. El señor director lo va a presentar como corresponde. Dale, métale. ¿La receta? A cuatro manos. A cuatro manos. Estas son las cuatro manos. Ahí está. Aquí, es cierto. Yo creo que esto es un clásico casero. A ver, que se ve en algún bodegón dando vueltas, pero principalmente se ve en las casas. Esto pasa en las casas. Sí, mirá en esa confidio de comandés. Manteca, viejo. O churrasco, confío con manteca. Tal cual. No me diga que no es un clásico. Absolutamente. Yo lo como seguido. Yo más con churrasco, pero con la mirada esa está espectacular. ¿Qué es? ¿Por dónde es que arrancamos? Con la masa. ¿Vamos con la masa? Con la masa. ¿Hacemos una masa al puro huevo? Sí. ¿Cuánto teníamos acá de harina, Marco, querido? Como medio kilo, ¿no? ¿Medio kilo? Ah, 400 gramos. 400 gramos. Bien. Siempre decimos que para 400 gramos usamos, o sea, para cada 100 gramos un huevo. Pero estos son tan chiquititos, que usamos 5 huevos. ¿Hay 5 acá, Pipi? 5 huevos. 5 huevos, muy bien. 5 huevos. ¿Vamos a empezar a amasar, Carita? 5 huevos, 4 manos. ¿Piquita de sal puede ser? Un poquito de sal. Gracias, cara. ¿Dónde está la sal? Ahí, cara. A ver si llueve. A ver si llueve. Gracias, Carita. Ahí. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Mezcla un poquito acá y empieza. Ahí está muy bien. ¿Acez de oliva le gusta? Ay, métale. Ya lo estamos haciendo 4 manos. Vamos a ver en un perfume. Sí, ahí está. Ahí, ahí. Muy bien. Vamos a una limpa masa. Ahora, se ha decidido hacer con esa masa, al puro huevo, un típico farfale o moñito. Farfale o moñito. Farfale. Farfale porque es la farfala y la mariposa. Exactamente. O moñito. ¿Te gusta? Usted dice, ah, que es fácil. Pero no es fácil, hay que hacerle el nudo al moño. Hay que hacerle el nudito al moño. Tiene una vueltita. Cuando vos lo mirás decís chau, es mecánica cuántica. Bueno, eh, 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 eh. Exagerado. Este, pero, este, no, en realidad tiene sus secretitos. ¿Le parece, Calita? ¿Qué? ¿Qué? Ya que estamos a 4 manos, mientras yo tomo la masa y le doy un amasado de 5 minutos por lo menos para que quede bien lisita. 5 minutos de amasado. ¿Usted arranca con la milanesa? Me voy para allá, entonces. Cualquier cosa me chifla, eh. No hay ningún problema, milanesa. A 4 manos. Vamos a hacer unas milanesas grandes, gigantonas, Juancho, eh. Mirá lo que son esto. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. ¿Qué corte hizo Marilita? Cuadrada. Cuadrada que ya está trabajada. Usted agarra con la masa, con el reempujo y le da, y le da, y le da. Cosa que le quede bien delgadita. Y de repente con la punta de un cuchillo la pica, pica, pica para cortarle todos los nerviositos que pueda llegar a tener. Para que después la milanga no se le doble como alpargata mojada. Qué fea esa, ¿no? Alpargata se cae al sol. Sí, señor. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Una ligera pasada de la carne por harina. Una ligera pasada de la carne por harina, y le saca el exceso. Luego tiene unos huevos que hay que condimentar y batir. Entonces a esos huevos le vamos a poner sal, le vamos a poner pimienta, ajo, perejil y mostaza. Tiki, 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 tiki. Y si se queda corto, dice, oh, sí, me quedé corto. Y le vuelve a poner una excelente sal fina de dos anclas. Cocineros argentinos, utiliza la variedad de sales dos anclas. Dos anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias, doctor. Acá venimos muy bien, cara, ¿eh? Juancho, entonces, sal fina de dos anclas, pimienta negra molida de dos anclas, ajito picado. ¿Ya qué estamos? No sé qué estamos a cuatro manos. Me vengo a poner con la harina. ¿Le gustaría poner un poquito de tomillito? Tomillo, ¿cómo no? Tomillo. Yo sigo acá, ¿eh? Tomillo picado. Pero este tomillo usted lo tenía para saltear la pasta. Guárdame un poquito, guárdame un poquito. Porque después con la manteca, los farfales, los moñitos con manteca, ahí está, se lo dejo, no lo tiro. Y aparte del tomillito, vamos con perejil. Claro que. Y vamos con una poca de mostacili. Qué rico, Cala. El asunto es condimentar bien los huevos, ¿eh? Y si tenemos bien condimentados los huevos, ¿sabés qué, no? Eso es fundamental, viejo. Usamos los andes. ¿Sabés qué? Tu descendencia será con mucho sabor, sí, señor. Cala, ¿usted suele comer esto en su casa? Es como una cosa habitual. Es así, tiene que... Clásica y simple cacerita. Cada un par de semanas está bueno esto, ¿no? Una milanesa o varias milanesas bien condimentadas. Pueden ser napolitanas. ¿Por qué no? O pueden ser como un Ardis. Y con una pasta con manteca. Me encanta la pasta con manteca. Los huevos con manteca me encantan. Sí, son los más, Cala. Los largos, los cortos, los medianos, todo, ¿eh? Estos huevos los mezclamos bien. Recordá que tienen sal, que tienen pimienta, tomillito, perejil, mostaza, un chorrito de vinagre, si vos querés. Y ahí vamos con este estandarte de la milanesa. ¡Esto es super milanga! ¿La tenés por acá? ¿Dónde la tenés? Está tremenda, Cala. Cucu, cucu. Eso es una milanesa, ¿eh? Ahí, pasadita por huevo. ¿Usted en su casa la deja en remojo en el huevo, Juan? Cuando no las hago con harina, sí. Y la dejo toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. No nos da tiempo, porque la tenemos que hacer ahora, antes de la una. ¿Usted cómo viene con la masa? Mire, 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 voy para allá, voy para allá. Me gusta la mesada grande, ¿eh? ¿Le gusta, Calita? Uy, qué lindo. Tenemos una descansada. Qué barba. Ahora me da una mueve y la empezamos. Perfecto. ¿Y usted la deja un poquito en remojo en el huevo? ¿Qué le perquetite? Sí, después la paso por acá. Déjame una poquitita. Porque no hay mucho más que hacer. Tenemos uno para... Esta la vamos a descansar, Marco. ¿Tenemos una ya descansada? Y acá se vive con la maquinola, con la vitrola. Gracias, Pipi. La vitrola. Vengo acá. Tapo esto porque si no se seca. La masa la tenés que dejar descansando tapadita. Siempre con un repasadorcito re limpio. Lo pones ahí tapadita y la vas estirando. Toma, mi amor. Vamos a poner un poquito de harina. A ver si no dimos cuenta. Ahí va. Tapo con una milanesa. O con un diario. O con un diario. O con un diario. Ah, eh, eh, eh. Alegría, alegría. Que se acabe el mundo, eh. Claro, sí. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Vamos a correr. Mañana van a correr. Vamos a correr, Galita. Vamos a correr, ¿qué vamos? La Conexca, ¿qué vamos a correr? El domingo. Se viene el domingo acá, a las 14 horas, obviamente. La cocina italiana. Va a estar lindo, eh. Vienen todos los italianos, ¿sabías? Va a estar bueno. Sí, viene Giuseppe Garibaldi. Sí. Nico Navibaldi. Nino Rota. Qué lindo. Federico Fellini. Enrico Caruso. Luciano Pavarotti. ¿Me la quiere ir a Tajama? Ennio Morricone. Luando Bussanga. Luando Bussanga. Bueno, acá es simplemente darle un par de vueltas y empezar a estirar. Es finita, ¿eh? Bien, Juan. Pero después viene el corte, ¿eh? El corte es fabuloso. Quiero venir a este lado, Cali. El corte para hacer el moñito. Ah, ah, ah. Sí, esta masa todavía le falta el sobadito. Sí, un poquito de sobadito. Esta masa era del puro huevo. Esta es al puro huevo. Le voy a poner un poquito de semolín, ¿le vas? Bien. Vamos a poner un poquito de semolín. Ahí va. Ahí. Moñito que usó fitopay. Y creo que mañana a las 22 horas, si no me equivoco, alguien de acá me puede dar una información. Pasa en el recital que dio en La Ballena Azul este miércoles. Pasa en el recital de fitopay en La Ballena Azul. Está vestido de monkey. Yo lo vi, cantando de monkey. Sí, sí, sí. Lito para verlo. Porque yo veo que siempre tiene ese aspecto medio roña, rockero. No. No. No, usted sabe que la vida. Fito mejora con los años, ¿eh? No, está con traje siempre. Está mucho más lindo ahora y elegante. Mire usted. Sí, sí. Gracias, corazón. Como usted, Cala, como usted. Después estiramos la lata. ¿A qué hora va a estar el sábado? Los chicos están trabajando antes para darnos la... Sí, sí. Ahí se pasa un corriente. No, no, pará, cuidado. Hola, Ricardito, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Estamos bien, Ricky? Estamos haciendo la masila a cuatro manos, Ricky. Qué lindo. Qué lindo, Ricardito. ¿Me la ataja acá? ¿Vos vemos acá? Sí, señor. Ahí va. ¿Quién necesita que haga? Me la ataja que yo voy. Yo se la agarro. Ah, como la bufanda de Isadora Duncan. Exactamente, exactamente. Tungo, nungo, 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 nungo. Esto yo lo vi en otro canal hace poco. ¿Qué? Hace siete años que lo venimos haciendo, pero hoy la vamos a ir a un. El programa nuestro lo repiten en otro canal. Puede ser, puede ser, puede ser. A las cuatro de las maneras lo podría pasar. Esto no, ¿no? No, no. ¡Otien es yo! Casi en el mismo momento que estamos nosotros, en otro canal pasan cosas que nosotros ya le hicimos. ¿Qué pasa? Y bueno, y bueno. Los creativos. ¿Tocas se mató a la mica? ¿Tocas se mató a la mica, sí, pero viste un poco. Bueno, vamos, vamos con la bufanda. Nos la vamos a dejar mucho más larga. Hemos tenido cuatro o cinco metros de esto, pero no. Ahora ya la está afinando, no la está sobando más. No, no, ya la está afinando. Primero la soba y después la estira. Una más y la cortamos. ¿Le quiere? Me imagino que para hacer el moñito tiene que ser bien delgadita, ¿no? Hacemos una más y ya está. ¡Ay, ay! ¡Vamos, carita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La vamos a dejar cortita! ¡Re contra, re contra transparente! Tiene que quedar muy finita para eso. Tiene que quedar finita porque siempre cualquier masa, la cera más todavía se hincha cuando vos la estás cocinando. Vamos a cortarla, Calita. ¿Vamos a cortarla? Cortarla porque si no Cala se quedó. Cala se quedó. ¿Vamos a cortarla? ¿Vamos a cortarla? Con los ladrones, mamá. Cuidado con los piratas. Ay, bueno. Pero no les son digas, ¿eh? Igual. ¿Vamos acá? ¿Qué se va? Yo me quedo así. No, 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 que me tiene que ayudar. Vamos a hacer muy bien. No, chico, pero ¿qué? Es a cuatro manos, Cala, me tiene que dar una mano. La puedo cortar, ahí la cuelgo de la columna del Jimmy. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora para armar los moñitos son tiras y de las tiras vamos a hacer un par de cositas más que te voy a mostrar ahora. Perfecto. Primero cortamos tiras tipo como si fuese un papardeles. Ajá, stris. ¿Anchito? Ah, sí. Ahí. Con eso ya podríamos comer. Obvio, claro. Ahí. 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 ¿Eso es mi tarisa o no? Más fácil. ¡Más fácil! Ah, no, está bien, yo pensé que lo dejaba así como para hacer una guisnalda. Todo un libro. Ahora vamos a hacer lo siguiente, Cala. Voy a sacarle el exceso de... Sí, traigo una barredora de la plaza. Mirá. Mirá cómo se arman, eh. Queda espectacular. Lo ideal de todo esto es hacerlo y dejarlo secar bien. Oreal. Oreal. Un día entero, tapadito, con un lienzo por abajo, un lienzo por arriba. Vamos a hacer, mire. Vamos a hacer así, Cala. Y vamos en este momento a cortarla. ¿Cómo venimos con la milanesa? ¿Bien? Y ahí andan, ahí andan. Si no pasó ningún perro, nadie se la zafanó o nada. No. Corto. No me roben la milanesa. Ahí. Corto. Ahí está haciendo el... Claro. Ahí. Corto. Con una ruedita así, ¿sabía? Claro. Ahí. Corto. Qué elegante ese moñito, eh. Sí. Ahí. ¿Se vio bien? Nunca use moño. Nunca use moño. Ni para tu casamiento, ¿no? No, para mi casamiento no me permitieron. Y para cubetear así, porque es un moñito y una cosa así. Vos ya estás para casarte, Cala, eh. En calzón y con moñitos. Ay, qué elegante. Qué elegante. Y le imagino. Qué lindo. Y medias. Y medias. El que le dicen la pajarita. Es divino. Es divino. Es todo albertito así. Me encanta. Dale, dale. Vos le ponemos música hermano. Ninguno de los tres está acá casado. Ninguno de los cinco. Cuarto. Cuarto. Mi novio, pero... Por eso duramos. Echá el tren de Walden. Bueno. Duramos por una notación. Claro. Exactamente. Bueno. Vamos a... Qué feo. Qué feo. Esto parece, insisto con esto, parece una cosa, pero no. No, no. Con la misma humedad de la masa, vas a lograr que la masa se pegue consigo misma. Entonces, lo que haces acá es, metés dedito acá, se va viendo bien, aprieto, y acá cuando está cerradito, apriete un poquito más. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. ¿Voy de nuevo? Perfecto, se ve. Ahí. A ver. ¿Se ve bien? Sí. Y ahora, otra vez. Voy de nuevo. ¿Pero qué le haces una vueltita? ¿Click? ¡Click! Exactamente, Carla. Sin pegarlo con nada, ni clara. La misma humedad de la masa. Está húmeda en este momento. Voy a bajar, secar, orear, lienzo por abajo, lienzo por arriba, un ambiente seco, lo dejamos hasta que se seque bien. Mano de tierra. Hola, Marco. Son pinturas romestres. ¿Quieres sacar? ¿La hacemos juntos? Sí. La mano blanca. De pellizca. Un pellizquito y que queden agarraditos en el medio. Ahí ya se arma el moñito. La misma humedad de la masa, si no, un poquito de agua ahí. Claro, pero está húmeda esta. Se ve el amor. ¿Te gustó? La cerradita. El reggae. Y que se abre ahí en el butterfly. ¿Cuántos somos, Che, hoy? Muchos. Y varios, varios. ¿Cuántos somos? ¿Para cuántos somos? Y es viernes. ¿Somos 30? Bueno, andá cerrando, porque vienen del estudio 1, del 3, del 9. Esto, artesanal y uno por uno como los ñoques. No, bueno. Ya se va a estar rápido. Tiki, tiki. Entonces, vos agarrás y ponés, como acaba de mostrar acá el amigo, un lienzo por abajo. Seco. Seco. Ya nada me sorprende. Ah, está muy bien. Está muy bien. Es limpio. Es un burro limpio. No. ¿Sabés que te voy a ir a los tobillos? No. ¿Sabés que te voy a ir a los tobillos? No, no me barra la suerte. ¿Me está barrando los pies? No me barra la suerte. ¿Cómo vas a barrar los pies? No me barra la suerte. Ya abrimos los paraguos dentro del estudio. ¿Ya acuerdan? ¿Vámonos? A mí no me paramos. Pasa la suerte mano en mano. Me barren la suerte de las patas. ¿Qué más? ¿Cómo vas a barrer las patas? ¿Qué es lo que va a barrar? Sí, intenta nada. No, le encantaba. Vas a quedar con eso. Le queda más corto. Entra nada. Mira. ¿Quién está? ¿Ve que está durito? Sí. Claro. ¿Curro? Estos son los monitos a chute. Se quito. Se quito. Toda la noche. Mienzo abajo. Seco el lienzo. Un poquito el semolín viene bien. Y si no, un poquito de harina. Todo el fideaje. Mienzo arriba. ¿Y qué es ese? Muy bueno. ¿Están duritos? ¿Lo cocinamos? ¿Cómo es la mienzo? ¿Cómo es la mienzo? Y la mienzo habíamos dejado en remojo. La mienzo había dejado en remojo. Había que estar en remojo. No, no, todavía no la cocinamos. No, no, por favor. Acá estaban en remojo y las chicas estaban adelantando, por supuesto. Ahora lo que necesitamos es sacarla. Primero la pasamos por harina. Después la pasamos por este baño de huevo. El huevo, recordá que está condimentado. Tenía todo. Que tenía tomillo, que tenía perejil, sal, pimienta, mostaza. Estoy sacando el exceso de huevo. Y aparte tenía el tomillo y el perejil, el ajo. Y entonces vamos con el pan rallado. Ahí elegí vos la molienda del pan rallado. Más fino, más grueso. A mí hay días que me gusta grueso. Hay días que me gusta fino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no nos aburrimos. Vio el aceite. Bueno, si usted va con la milanga al aceite, cala. Yo voy con los fideos acá adentro. Por supuesto. La temperatura del aceite está perfecta. Ya la habíamos probado para que esa milanesa gruesita de cuacán. Carne cuadrada que se cocine como corresponde. Que tenía de todo. Y estos que ya están sequitos de un día para el otro. Mirá lo que son. Vamos para adentro. Qué laburo artesanal. Sí. ¿Le gustó, Carlita? Pero se hace lo más rápido de los que uno piensa. Claro que sí. Aparte es divertido. Un pediquete. Muy bonito, muy bonito. Chicos, cuando estén hervidos, cuando estén al dente, cuando suban a la superficie. Sí. ¿Qué va a ser? Vamos a ponerle manteca. Pero ¿sabes qué? Yo voy calentando la manteca para que no se separe tanto. Claro. Directamente como una especie de baño maría acá. Ah, muy bien. Dente manteca, le va a poner ajo, sal. Y si quiere ajo, estamos a cuatro manos. ¿Le gusta el ajo? Me gusta el ajo. Y también si usted tiene ralladura de limón, le quedaría bárbaro también. Ralladura de limón. Ajo, tomillo, perejil, ralladura de limón. Ahí va. Y una invitación especial porque este sábado, primero de agosto a las 18 horas, la televisión pública tiene una propuesta para chicos y para chicas. Te esperamos para ver pantallazos, música y circo para despedir las vacaciones de invierno. Entrada libre y gratuita. Venite, Avenida Figueroa, Alcorta 2977. Esta es tu casa, mi viejo. Me encanta esto. Mira, qué bien. ¿Le gusta? Quiere que quedar emulsionada. Y es mejor, porque si vos, si vos, si vos, si vos te le da fuerte, se quema la manteca. Un chorrito de aceite de oliva. ¿Siste la aromita? Sí, señor. Voy a ver la milanga, cómo viene la milanga. A ver, a ver, carita. Que no se me pase la milanga. A mí tampoco. Sí, señor. Uy, qué cacho milanesa, papá. Le pongo la ralladura que me dijo de limón, ¿eh? Por favor, ralladura de limón a la manteca esa. Sí, sí, sí. Gran milanga, gran. Ahí va. Señora, señor, a la milanesa. Voy con otra, Juancho, ¿eh? Sí, sí, claro, somos una banda. Somos muchos. Hay burros, hay leones, hay de todo. Hacelo en tu casa con tu flía. Ponelo a tu marido a cocinar. Ahí va. Bueno, tenemos ajo, perejil, tomillo, manteca, que la termino de dar un poquito de una derretita arriba. Esta está muy buena, hace de tapa y mientras tanto se va calentando. Exacto, exacto. Entonces se va ganando tiempo. Y entre el tiempo ganas y se jugamos los dados, ¿no? Y hacemos un piedra pero tijera. Bueno, ¿sabes que nunca me salió? ¿Cómo es eso? A ver. ¿Tienes buena mano atrás? Ah, la mano atrás. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra? ¿Piedra, papel o tijera? Ah. Ahí seguimos. ¿Qué barro no cala? La pasta, la pasta, la pasta. Bueno. Recordemos eso, que está buenísimo, buenísimo. Tenía tomillo, tenía ajo, tenía ralladura de limón, tenía perejil y por supuesto manteca, pero que la derretimos muy despacito, no fuerte. Muchas veces esto se hace directamente poniendo los cubos de manteca cuando sale la pasta, como estamos haciendo ahora. Tal cual, en un momento. Pero esto es una onda más de restaurante y la verdad que queda bien. Yo le voy poniendo acá en esta bandeja larga, toda esta súper milanesa, mi viejo. ¿Me encanta acá? Me encanta. ¡Qué tierna que queda la milanera! ¡Qué rica que está! ¿Se siente el aroma, calita del ajo y del limón? Sí, se siente el profumo, el profumo de la pasta del limón. ¡Qué rico esto, por favor! Sí, bueno que está, viejo. Y bueno, cala, ahí, directo, ¿eh? Claro, señor. Voy ahí. Sí, señor. Si quiere cubrir, yo se lo pongo así, así, bien ahí. Y si quiere tapar la mitad de las enormes milangas, la pelada. No entiendo nada. Esto es súper casero. Y el que se bajó del tren, lo subimos ahora. ¡Oh, es lo que lo subimos! Lo subimos. ¡Ahí, ahí! Subimos, subamos, los chicos, vengan arriba, vengan arriba. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Súper carroso! ¡Venga, pa' acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El caserito rico! ¡Así, suavemente! ¡Sale el momento! ¡Toque de queso rallado y amorfá, muchachos! Sí, muy bien. ¡Qué rico, viejo, bueno! ¡Bárbaro! ¿Esto va a alcanzar? Pues si no, hacemos más miletitos. No, ahora seguimos cocinando. ¿Seguimos cocinando? Bueno, seguimos haciendo una milanesa. Pues tiene que darle que comer al burro. Pero, viejo, tenés que esperar. Tenés que esperar. Tenés que esperar. Andá llevándolo, Nachito. Andá llevándolo. ¡Llévalo, llévalo, que no! ¡Ya!